Estamos con nuestro amigo de Villa Bainilla, ¿verdad? Sí, así es, soy Alberto Ramírez, soy el Grand Designer y ahorita estamos aquí presentando nuestro juego que vamos a lanzar en octubre de este año, se llama Juguera y es una fusión de Tetris con Scrabble. En este juego tú vas acomodando las piezas de Tetris, pero cada línea que haces se vuelven letras de Scrabble. Entonces después tienes que hacer palabras para liberar ese espacio y poder acomodar bien las piezas, por si no las letras te estorban. Y vamos, tienes muchísimos niveles, cada nivel tiene una forma diferente, hay power-ups, quieren jugarlo, quieren verlo. Igual, ahorita aquí en México, ¿es difícil ser una empresa pequeña que está buscando meter sus juegos a las grandes ligas? Yo pienso que no cuando hay un factor de innovación en lo que tú estás haciendo, porque si estás haciendo un juego clon o si estás haciendo cosas repetitivas que ya existen, es muy difícil que el mercado note porque hay millones de juegos. Entonces, creo que lo más fácil es encontrar una propuesta única que te diferencie de otros desarrolladores, de otros mexicanos o extranjeros. Y por otro lado, algo muy importante es tener una buena estrategia de marketing para que la gente se entere de tu cuenta. ¿Están todos con Flamingo? To the Nuts. Cuéntanos, ¿qué juegos tienen ahora presentando? Estamos presentando Viva Sancho Villa, que es la primera propiedad intelectual de la compañía. Y estamos presentando también Sancho Villa Hotline. Viva Sancho Villa es un runner beat'em up hand slash, tipo lo que viene siendo Sonic, Hugo Rayman, Spider, etc. En cuanto a gameplay, por supuesto. Y tenemos lo que viene siendo Sancho Villa y la misma propiedad intelectual, pero, por ahí, este es un juego más casual, más de competencia, más para la gente entretenerte. Y este ya es más de aventura, ya es para dedicarle un poquito. Ambos son desarrollados para dispositivos móviles, para smartphones y tablets, sistemas operativos iOS y Android. Y están gratis en el App Store y en Google Play, los invitamos a que los descarguen. Son videojuegos 100% mexicanos y han sido presentados en muchísimos festivales a nivel internacional con gran aceptación. Y a una semana de lanzamiento hemos tenido cerca de 10 mil descargas, principalmente en Rusia, Europa Oriental, Asia Pacífico y Norteamérica. Buen ciclo de día, exactamente. Bueno, díganos, ¿quiénes son? Nosotros somos un estudio de videojuegos basado aquí en Guadalcara. Hemos publicado varios videojuegos este, que es nuestro último lanzamiento, se llama Mucho Tacos. Es un juego que Apple lo reconoció como uno de los 25 mejores del 2015. Oh, bien, bien. Hemos tenido muy buena crítica, muy buenas descargas, los usuarios nos dan mucha crítica, muy buena, muy recomendado está. Entonces es un juego bastante sencillo al inicio, ¿no? El juego te presenta una tortilla mágica que es capaz de reproducirse a sí misma. Y el mentor, el tu guía, quien te está narrando toda la historia del juego, es este personaje que se llama Barbacoata. Él está contando toda la historia. Te dice que hagas la mayor cantidad de tacos que puedas, lo más rápido, para desbloquear ciertos poderes, ciertas recompensas. El jugador pronto se da cuenta que puede comprar una serie de restaurantes, ¿no? Y los tiene que ir administrando, los tiene que ir cuidando. No, la lista es bastante grande. Aquí es donde los administras. Aquí tú puedes agregar un ingrediente especial al restaurante, ¿no? Lo agregas, entonces el juego empieza muy sencillo, pero después empieza a ganar complejidad poco a poco, para que el jugador se aburra con lo mismo. Por lo tanto, sí que al final, ya que llegas acá, empieza un viaje al espacio y empiezas a hacer cosas en otro planeta. Bastante, bastante absurdo, pero muy divertido. Estoy con el equipo de Futbolopolis. Nos están presentando uno de los juegos que están lanzando ahorita. Cuéntanos, ¿qué es este juego? Bueno, Futbolopolis, como te comentaba, es un videojuego de fútbol online, donde te conviertes en el propietario y el manager de tu equipo de fútbol. Como Vergara. Exacto, vas a contar, es Vergara y Almeida a la vez. O sea, los dos en uno, como si estuvieran fusionados. Ok, ok. Y bueno, básicamente, administras tu equipo mediante una ciudad, pero tú personalizas todo. La barba, la ceja, la piel de los jugadores, el uniforme, todo. Y además puedes elegir, por ejemplo, una raza. Tenemos tres razas únicas que pueden ser como un humano, un zombi o un alien. Y la ciudad puede ser, cambia conforme. Entonces te vuelves un humano. Piensas en un pueblo chiquitito y luego ya llega a una super ciudad. O puede ser una super ciudad zombi o una ciudad en el espacio como si fuera Starcraft, ¿sabes? Cool. Pero, pues juegas partidos de fútbol. Vale. Tú, por ejemplo, en un partido el chiste es que puedas encontrar la mejor combinación de acuerdo a los jugadores que tienes. Por ejemplo, aquí, ah, bienvenido, manager. Me está encantado de conocerte. Es momento de patear traseros a este equipo zombi, ¿no? Entonces, ah, yo nunca he perdido un partido. Entonces, ah, nunca podrán derrotarme. Muy bien, encárgate de ellos, ¿no? Entonces, vamos a poner jugadores en la zona amarilla. Entonces, aquí es una jugada por las bandas y tienes que ver cuál de estos es el mejorcito para vencer a ellos. Aquí deberían de estar las estrellas enemigas, pero aquí se me pasó. Y debería de ponerlas un poco más grandes porque están muy chiquitas. Ajá. Pero eso lo vamos a cambiar antes de sacarlo. Entonces, ya lo ponemos a él. Ay, mira. La máquina eligió uno por mí, pero ahí va. Ahí va ese que tiene punto siete y va. Se va hasta la cocina, gol. ¿No? Entonces, tú tienes la onda de la estrategia es aprovechar los puntos débiles. Ajá. Poner un jugador bueno por la izquierda. No es lo mismo poner un cuate que tenga cinco estrellas contra uno que tenga uno por la derecha que contra uno que tenga cinco por el centro, ¿no? Vas a tener más posibilidades. Como un RPG. Sí, sí, sí. Entonces, es un fútbol estratégico. Ya basta de los juegos de FIFA donde hay los controlcitos y vice, ¿no? Es más de pensar esta vez. Exacto, más de pensar. Genial. Estamos con los amigos de Guao Studio. Estás presentando un juego. ¿Cómo se llama tu juego? Estamos presentando de este lado, Robbacub. Y de este lado, Dreamy Chip. Entonces, díganos, ¿qué son los juegos para este plataforma son? Pues, Robbacub es plataforma. Es uno de plataforma Puzzle. La idea es que los personajes se benefician con el mundo para poder resolver los problemas de cada nivel. La historia es de estos, este, pareja de viejitos. Y la idea es que Robb y Bobb van a salvar a Nora, que es la viejita que sale ahorita de la escena. Entonces, van a intentar salvarla. Y de este lado tenemos Creepy, que es un runner. Este es una Geometry Dash. Este es más de acciones. Va a salir nomás para móviles. Y en este juego estamos trabajando con Sid Belly y sus personajes. Wow. ¿Algún consejo para la gente que quiera ser desarrollador, aparte de que es un hobby para ustedes? Ah, no lo hagan, nada, se crean. Este, es pesado, es pesado. Como programador, pues, este, tienes la oportunidad de trabajar en todos lados. Pero decidí yo hacer lo que más me gusta. Llevo seis años en la industria de los videojuegos. Y son seis años que he vivido de esto. No me dedico a hacer otras cosas, no soy profesor de nada. Totalmente, 100% de videojuegos he vivido seis años. Entonces, es totalmente posible y es pesado, pero de que se puede ser. Nomás, es chingante. Cuando estoy con sus amigos de Pit Software, nos están presentando su juego. Este, ¿verdad? Sí. Díganme del juego. Bueno, es que es sobre rutina. Y es una muñequita que se cayó al mar. Cuando se cae al fondo del mar, conoce a Shikopau. Este manatín la va a ayudar a encontrar de nuevo a su familia. El juego es una plataforma con puzzles en los que vas a intercambiar entre Romina y Shikopau. Que cada uno tiene diferentes habilidades para resolver los puzzles que se te presentan en cada nivel. Cada nivel va siendo más complicado los puzzles. Ahorita lo tenemos en Google Play. Es completamente gratis. Así que el próximo mes, cuño, lo vamos a tener en iOS. Y es recomendable para niños, adultos, todo el mundo, el abuelito. Es para todo el mundo, lo pueden disfrutar. Pero si nuestro público objetivo son los niños. Y es con un enfoque para que tengan conciencia de la ecología y del daño que se está teniendo a los pares. Y todo el mundo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo lo pueden encontrar? En Facebook. Tenemos una página de internet, sincaupau.com. Que os regala una visita y está perfecto. Ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias.